El artículo me pareció muy equilibrado. ¿Haces una dieta equilibrada? Tiene una perspectiva muy equilibrada. Calvo. Papá, te estás quedando calvo. No me estoy quedando calvo. Sí que te estás quedando calvo. En quiebra. La empresa se declarará en quiebra pronto. El tío de Tom se ha declarado en quiebra. La empresa se declaró en quiebra. Su nivel es bastante básico. Primero tiene que aprender habilidades numéricas básicas. Tiene un nivel muy básico. She has a very basic level. Blank. En blanco. La pantalla se ha quedado en blanco. The screen has gone blank. Mi mente se ha quedado en blanco. My mind has gone blank. Pero es solo una página en blanco. But it's just a blank page. Blind. Ciego. Es ciego de nacimiento. He's been blind all his life. Se quedó ciega a los diecisiete años. She went blind at the age of seventeen. Es ciego total. He's blind in both eyes. Blonde. Rubio. Cuando era un bebé era rubia. Pero ahora es morena. She was blonde as a baby. But now she's brunette. ¿Es rubia natural? Is she naturally blonde? No. Se tiñó su cabello de rubio. No. She dyed her hair blonde. Bloody. Maldito. ¿Dónde están mis malditas llaves? Where are my bloody keys? No es mi maldita culpa. It's not my bloody fault. Cinco libras. Es un maldito timo. Five pounds. That's a bloody rip-off. Blunt. Desafilado. Romo. Si tu lápiz está desafilado, sácale punta. If your pencil's blunt, then sharpen it. No puedes afeitarte con una cuchilla desafilada. You can't shave with a blunt razor. Este cuchillo está desafilado. ¿Tienes otro? This knife's blunt. Do you have another one? Bold. Atrevido. El gobierno tiene atrevidos planes para su segundo mandato. The government have bold plans for their second term. Sea atrevido y haz algo diferente por una vez. Be bold and do something different for once. Fue un paso atrevido a hablar públicamente sobre el tema. It was a bold step to speak publicly about the matter. Bored. Aburrido. Aburrido. ¿Estás aburrido? Are you bored? No estoy aburrido. Solo cansado. I'm not bored. I'm just tired. Me parece que estás realmente aburrido. You look really bored to me. Boring. Aburrido. Esta película es realmente aburrida. This film's really boring. Odio las películas aburridas. I hate boring films. Fue una película realmente aburrida. That was a really boring film. Bossy. Mandón. ¿Eres tan mandón? Deja de decirme lo que tengo que hacer. You're so bossy. Stop telling me what to do. No soporto a las personas mandonas. I can't stand bossy people. Es una persona verdaderamente mandona. She's a really bossy person. Both. Ambos. Me gustan ambos vestidos. I like both dresses. No te pueden gustar ambos vestidos. ¿Cuál prefieres? You can't like both dresses. Which do you prefer? Ambos vestidos son preciosos, cariño. Both dresses are lovely, darling. Bright. Brillante. Fuerte. Esa luz es realmente brillante. That light is really bright. ¿Puedo ver una luz brillante a lo lejos? I can see a bright light in the distance. Es un color muy fuerte para una sala de estar. That's a very bright color for a living room. Bright. Inteligente. Es muy inteligente para la edad que tiene. He's very bright for his age. Él tiene un montón de ideas inteligentes. He has lots of bright ideas. Simón es un alumno muy inteligente. Simon is a very bright pupil. Burnt. Quemado. Ese pastel tiene aspecto de haberse quemado. That cake looks burnt to me. También huele como si se hubiera quemado. It smells like it's burnt too. No está quemado. Solo está tostado. It's not burnt. It's just crispy. No estáis. No estáis. No estáis. No estáis. No estáis. No estáis.